Muchos recuerdos que hoy nos vienen a la memoria. Bueno, los volantes, los laterales de Defensa Ciudadano no vuelven. Esto está bien explotado en este caso por Leo Acosta. Muy buen pelotazo, buena asistencia. Lamentablemente no llegó Carrasco. Ahora quiere dominar a Leo Acosta. Va despejando la cerón y cabeza. La busca, bien, Fondacaro. Recuperando su balón para el Checa Bustos. El Checa levanta la cabeza, pica Márquez. Ahí está para Lucas. Bien, despegándose por el sector izquierdo. Se viene Lucas. Va a meter el centro. Sí, señor. Centro pasadito. Lo busca a Leo. Primero arriba a Pelegrino. Le queda a Leo. Gol. Gol, 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 gol. 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 Gol de patrón. Sí. Lleva a Costa. 14.40 del primer tiempo. Aprovechó el error de Pelegrino. Se le escapó el valor. Y estaba así Leo. Para pescar esta pelota. Para que el bolo se duerma en la red. Patronato gana. Frente a defensa. Sí. Patronato uno. Defensa. Justicia. Y.